Alerta máxima. Inundaciones en Turquía tumban puentes y desbordan ríos. En contenido viral te contamos todos los detalles de esta lamentable noticia. No te vayas y suscríbete para que los descubras. Las autoridades en Turquía trataban el lunes de rescatar a habitantes varados tras torrenciales aguaceros que tumbaron puentes y causaron desbordes de ríos en el noroeste del país. El ministro del interior Salim Ensoy lo informó que no se tienen reportes de muertes ni de desaparecidos. La guardia costera turca compartió el video de un soldado en un helicóptero que rescata a una mujer varada sobre el techo de su edificio en una aldea en la provincia de Castamonu mientras las aguas corrían a sus pies. ¿Sabes qué hacer en caso de severas inundaciones? Cuéntanos en los comentarios. La guardia costera turca compartió el video de un soldado en un helicóptero que rescata a una mujer varada sobre el techo de su edificio en una aldea en la provincia de Castamonu mientras las aguas corrían a sus pies. La agencia turca de emergencias AFAD indicó que más de 2.550 rescatistas fueron despachados a seis provincias afectadas, de las cuales numerosas personas tuvieron que ser evacuadas. Además, se emitió una alerta roja meteorológica para la región. En agosto del año pasado, las inundaciones en tres provincias del noroeste de Turquía dejaron 82 muertos. Las inundaciones que azotan el centro de Turquía desde el sábado, especialmente la capital, Ankara, dejaron cinco muertos, según un nuevo balance publicado el lunes por las autoridades. El cuerpo de una persona desaparecida desde hace dos días fue encontrado en Ankara este lunes, anunció AFAD, la agencia pública de gestión de catástrofes. La provincia de Ankara se vio especialmente afectada, con cuatro muertos. Las inundaciones también causaron la muerte de una persona en Karaman, centro de Turquía, según la prensa local. Fuertes lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado, según AFAD, y granizadas en algunos lugares, golpearon el centro del país el sábado y el domingo y causaron daños en varias ciudades del norte y el centro de Turquía. Ocho pueblos seguían siendo inaccesibles el lunes en la ciudad de Castamonu, norte, debido a las inundaciones que provocaron el derrumbe de las carreteras. Cuéntanos qué opinas de esta noticia, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. Gracias por ver el video.